Viajemos un poco y nos vamos directo a la ciudad Corazón, Santiago, donde un hombre y varios agentes de vigilancia y tratamiento penitenciarios mantuvieron un mayúsculo enfrentamiento en el Palacio de Justicia de esa demarcación. El video muestra el inicio de una disputa verbal que después pasó al plano físico, inclusive con la manipulación de armas cortas dentro del Palacio de Justicia. Según informaciones, el suceso se inició debido a un reclamo de un hombre identificado solo como Joaquín. Al finalizar una audiencia donde pedía el traslado de su hija al recinto Rafay Mujeres bajo la justificación de visitarla con más frecuencia.